No sabes Es que mira, tu pasas como si tienes una granada Tienes una granada en tu mano, muérete Muérete cerca, muérete cerca de la puerta Muérete cerca de la puerta Acá donde estoy yo, Tumtum Acá Ahí, ahí Sácate un poquito más Vamos, vamos a ver al Tumtum Ahí mero, ahí mero No, no me llegué a morir, wey Es inmortal, wey Pues tirate otra, wey Una mina, ándale, esa mina y disparale Eh, wey, wey ¿Quién le disparó? Wey, le disparó y no me morí, wey, no mames No mames Yo creo que tenemos que avanzar entonces ¿Será? Voy a poner una mina acá para me negar Hala, wey, he dejado que ponga la mina, wey Seguir, wey Ahí está, ahí está, murió, murió Si no, pues que se muera totalmente, wey A ver, revívelo y trátalo A ver Ya está, Tumtum, revivido Ah, sigo atorado, wey No, entonces, este, se tiene que morir, wey Espérate, Tumtum, muere todavía, wey Se tiene que morir básicamente para respawnear Avanzar más por esto que ahí, partes donde ya no puedes respawnear, wey Tumtum, ponte la dinamita y te mueres acá en putiza, wey No, pues ya no tengo nada de... No, no, yo tengo acá este dinamita puesta A ver, ponla, ponla, ponla Ahí está, acércate más, acércate, acércate Pero tiene que reventar el, wey Como quiera, de allá nos pueden, nos pueden ayudar, wey Oh Ahí está, Tumtum, puede echar, wey, cargazo Revientala, Tumtum, revientalo Oh, de metralleta, me da la verga, Tumtum De la metralleta, wey, ayúdame ¿Cuál de la metralleta? ¿Le salió uno de la metralleta ahí? Sí, sí, salió uno acá, sí, sí Pues que mate a Tumtum, wey Pues no me mato el culero